A mí, a mí la gente que no come me da flojera. Tenía un novio más guapo, tenía un tipito, tenía la cara que era una pintura. Le dije, bebé, ¿vámonos esta noche nos comen un camperillo en el parrilla? Dice, no, no, porque yo por la noche no tomo hidrato. ¿Qué quiere ir por ahí, hombre? Un tío grande, una tienda apretada, una buena barriga, uno gordo. No esté eso, no esté eso, que se quite todo. Te deseo la barriga más de cosquilla. Eres pa' mí como merenda, puleva de vainilla. Vamos al barrio, baja del coche y pilla. Fumamos y después, campero en el parrilla. ¡Arriba! Te lo digo ya en inglés, a la job body hasta los pies. Contigo me caso, me embarazo. No puedo dejar escapar ese tipazo. Mae mía, muchacho, qué tipazo. ¿Quién diga lo contrario? Zapatazo. Me pongo latina, tú lo sabes, ramalazo. A esos tontos, papi, no le hagas caso. Tienen envidia porque es tuyo, mi culazo. No, Dani, papá. Porque es tuyo, mi culazo. Estoy soñando, no quiero despertar. Estoy flipando, no dejo de fumar. Tienen la cara, la carita, dibujá. Tienen la cara, la carita, dibujá. Gordo y apretado. Gordo y apretado, de ti me he enamorado. Gordo y apretado, cupido más flechao. Su culo pa' mí es sagrado, papá. Gordo y apretado, contigo he triunfao. Gordo y apretado. Gordo y apretado. Me pongo guapo, pantalón de campana. Corales rojos, camisa de lumana. Se vuelve loco, parezco una gitana. Marca territorio, pero no es follonero. Me hace sentir como si fuera una modelo. Nos quedamos en cuero, nada más tiene pelo. Estando a su vera, yo no martero. Bola, vamos a casa, que te hago mi puchero. Ay, que te hago mi puchero. Estoy soñando, no quiero despertar. Estoy flipando, no dejo de fumar. Tienen la cara, la carita, dibujá. Tienen la cara, la carita, dibujá. Gordo y apretado, de ti me he enamorado. Gordo y apretado, cupido más flechao. Gordo y apretado, contigo he triunfado. Gordo y apretado, tu culo pa' mi es sagrado. Dale! Desde Málaga representando. A mi gordo y a mi gordito, vamos a quedarnos otro ratito. Otra cerveza y un cigarrito, y nos fugamos a cometer delito. A mi gordo y a mi gordito, vamos a quedarnos otro ratito. Otra cerveza y un cigarrito, y nos fugamos a cometer delito. Gordo y apretado, de ti me he enamorado. Gordo y apretado, cupido más flechao. Gordo y apretado, contigo he triunfado. Gordo y apretado, tu culo pa' mi es sagrado. Gordo y apretado, contigo he triunfado.